Las definiciones electorales han sido sin duda la piedra de tope de Chile Vamos. Y basta solo con analizar la previa de las municipales, si primero no hubo acuerdo entre Rehen y la UDI por el candidato para la reina, luego surgió la polémica arremetida de Joaquín Lavín en Santiago, y posteriormente su sorpresiva inscripción por la alcaldía de las Condes. Conflictos que hoy vuelven a agudizarse pero en materia presidencial, en entrevista con la tercera el senador Andrés Alamán, cuestionó el festival de candidaturas al interior del bloque, asegurando que están perjudicando el rol opositor. Yo no comparto las palabras del senador Alamán, creo que al revés, es bueno que existan distintos liderazgos al interior de Chile Vamos. Estos liderazgos tienen que ir floreciendo con el tiempo. Por lo tanto aquellos que piensan que aquí hay que ungir a alguien, creo que se equivocan, lo que corresponde es competir de cara a la ciudadanía, de frente a la ciudadanía, con las ideas, estar dispuesto a perder una elección, y finalmente el candidato que gane, que pueda recoger toda la riqueza que tiene una primaria con debate de ideas serios. Rechazo transversal y categórico desde el conglomerado ante las críticas del exministro de Defensa, quien además afirmó que no hay ninguno que diga cómo ganarle a la nueva mayoría, haciendo alusión a la falta de propuestas de quienes al menos ya han manifestado sus intenciones presidenciales, como Alberto Espina, Francisco Chaguán, José Antonio Kast, Manuel José Sandón, y la novedad, el alcalde de las Condes, Francisco de la Maza. Lo que puede clarificar una propuesta básicamente tiene que ver con el debate, y ese debate me parece que de cara al país hacerlo en una campaña de primaria a mí me parece fundamental. No es el minuto de los planteamientos y soluciones, estamos en la mitad de una crisis. Yo creo que la política cambió, algo que a lo mejor el senador Alamant todavía no entiende. Se están cayendo las izquierdas y las derechas y se están cayendo los políticos tradicionales. Eso sí, desde el oficialismo comparten la reflexión de Alamant. Aseguran que carecen de ideas sólidas para enfrentar a sus cartas presidenciales en una eventual elección. El problema de la derecha hoy día es que no tienen que ofrecerle al país, no tienen ninguna alternativa. Lo único que lo une ahora es criticar permanentemente al gobierno, pero no tienen proyecto político. La derecha se contenta por administrar y sugerir cosas muy de la contingencia, pero perspectivas de mediano o largo plazo no tienen. En eso claramente las alternativas que han surgido en la nueva mayoría las supera ampliamente. Peleas que nuevamente se dan entre los dos partidos más emblemáticos de Chile Vamos, y que podrían acrecentarse cuando el bloque de fina se apoyará en conjunto la candidatura de quien hoy lidera las encuestas, el expresidente Sebastián Piñera, o decide tomar un camino distinto. Daniel Libuy, CNN Chile.